Visita real Por lo visto hoy tampoco va a pasar nada Ahí van unas abejas muy laboriosas Ay, eso es normal en ellas Ay, espera, ¿qué te ha pasado? Ayúdame, Maya, ayúdame Maya, ¿y ahora qué ocurre, Willy? ¿Por qué me asusta? Esas abejas vienen volando hacia aquí Algo debe haber pasado Está visto que hoy no puedo pasear tranquilo ¿Alguien sabe lo que ocurre? 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Este es un mensaje para los habitantes de la Luna llena Su majestad Libytraum III, poderosa soberana del reino de las abejas de miel Visitará la pradera de la Luna llena durante su próximo viaje de estado El cual tendrá lugar mañana por la tarde ¡Se ruega a todos los insectos que acudan a saludar a su majestad! ¡Maya! ¡Maya! ¡Qué alegría verla! ¡Buenos días! Pero Maya, ¿qué hacéis aquí? ¿No habéis oído al heraldo? Lo ha dicho bien claro La reina nos hace el gran honor de visitar la pradera Así que tenemos que hacer los preparativos necesarios Para recibirla como ella se merece Es muy extraña la actitud de esta Libitraun tercera Por lo menos pudo preguntarnos si deseábamos que viniera Ya piensa en la misma ¡Oh! ¡Pero cómo podéis decir esas cosas! Libitraun tercera es pariente cercana de nuestra reina Y la reina madre siempre hablaba con mucho respeto de ella Así que ¿qué queréis que hagamos? ¡Yo! De todas formas vosotros venid conmigo al castillo Porque la reina quiere hablaros ¿Qué quiere de nosotros? Espero que comprendáis la importancia de recibir a mi Augusta tía en vuestra pradera Mirad, esa estatua fue levantada en su honor ¡Sí! ¡Es una figura muy bonita! Libitraun es una reina muy valiente Que supo defender el reino de las abejas contra una invasión de avispas Además es muy elegante Quiero que lo preparéis todo para la recepción Y que sus invitados sean debidamente atendidos Así que Maya te nombro presidenta del comité de recepción ¿Que yo soy presidenta? Willy, tú ayudarás a Maya para conseguir que la visita real sea un éxito ¿Tío? Espero que hagáis bien vuestro trabajo ¡Sí, majestad! Tenéis nuestra palabra de que haremos todo cuanto podamos Por eso la visita de su majestad Libitraun tercera tiene que ser un éxito ¿Está claro? Y todos tenéis que cooperar porque está en juego nuestra dignidad de abejas No os preocupéis, lo vamos a hacer tan bien que Salibitraun querrá quedarse a vivir aquí el resto de su vida Yo os ofrezco mi experiencia y mi probado talento como organizador Cuando vivía en Londres vi varias veces a su majestad rodeada de todo su éxito Así además podré utilizar mi gran cultura para el bien de la comunidad Tú y tu gran cultura, no me hagas reír Yo interpretaré para su majestad una de mis piezas y eso hará que se olvide de todo lo demás ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡Por favor! ¡Ay, paren, paren! Así no hay quien pueda seguir trabajando Tenemos que hacer algo y tenemos que hacerlo deprisa Es necesario que empecemos a organizar nuestro programa Alejandro se ocupará de la cocina y de los refrescos Las hormigas se encargarán de los honores militares Los demás seguirán fielmente las instrucciones de los organizadores Entonces vamos a empezar ahora mismo Efe y Kurt, ¿queréis ayudarme? Por supuesto que sí Voy a empezar a trabajar Todos los que crean saber recitar, cantar o bailar Que vengan conmigo ¡Lip! 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 ¡Espera! ¡Espera! ¡Voy contigo! Ay, a mí como siempre me ha tocado lo peor Bueno, ¿qué se le va a hacer? ¿Hay alguien que quiera ayudarme, por favor? Yo y mis hijos podríamos ayudarte ¡Ay, estupendo! Empezaremos por limpiar la pradera de hojas secas y viejas ¡Adelante, batallón! ¡Vamos a limpiar todo el bosque! Esto va a ser muy divertido Nosotros empezaremos con el ensayo de la ceremonia de recepción ¡Atención! ¡Atención! ¡Vuelta a la derecha! ¡Atención! ¡De frente, marchen! ¡Azú! ¡Ay! 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 Por lo menos podré decirle a la señorita Cassandra Que todo el mundo está trabajando a conciencia Por favor, recordad que su majestad tiene que dormir en una cama muy blanda Y tampoco os olvidéis de las flores Eso es muy importante ¡Señorita Cassandra! ¡Oh, María! ¿Cómo estás? Ahora te voy a dar una lista para que lo compruebes todo punto por punto ¿Entendido? Sí, ya me la ha dado, no recuerda Todo tiene que estar terminado una hora antes de su llegada Sí, sí, naturalmente Entonces me vuelvo a la pradera Es muchísimo trabajo el que la señorita Cassandra me ha dejado ¿Dónde vamos a dejar todas estas hojas? Pues no sé ¡Ay! En ese agujero nos va a caber todo ¿Pero qué hacéis poniendo toda esta basura encima de mí? ¡Ay! 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 ¿Es que os habéis creído, socanijos? ¿Que mi casa es un cubo de basura? Tendremos que llevarla a otro sitio Explícaselo, Willy Pues verá, todo esto se debe a un error ¿Qué ocurre? Tenemos un problema. La culpa no es de Willy. Fui yo quien mandó que limpiara la pradera. Esa no es razón para tirarme la basura. Puede que usted no lo sepa, pero lo estamos limpiando todo porque viene a visitarnos su majestad y vitrón tercera. No quisimos molestarle. Eso es lo que vimos, ese bonito agujero ahí, claro. Eso no es un agujero, es mi casa. Qué casa tan bonita. Se nota enseguida que vive alguien importante. Bueno, creo que no debo enfadarme, pero tened cuidado con lo que hacéis. Lo tendremos. Aquí tienes la escoba. Y ya puedes empezar de nuevo. ¿Tenemos que hacer otra vez lo mismo? Y date prisa, no podemos perder tiempo. ¿Dónde lo metemos si puede saberse? Espera, tal vez detrás de esa planta. Tienes suerte de que yo sea un barrendero tan bueno. Este se ha terminado. Así parece. Uy, las rosas tienen polvo. Lo siento, pero tienes que limpiarlas, Willy. Pues yo las encuentro muy bonitas así. Willy, no olvides que tú eres una simple abeja, pero su majestad tiene un gusto muy exquisito. Está bien, las limpiaré. Veamos qué es lo que hace Alejandro. Alejandro, ¿cómo van las cosas? Llegas en el momento oportuno, Maya. Acabo de hacer una tarta de queso. Tiene muy buena pinta. Puedes probarla si quieres. Mañana para su majestad haré una más grande y mejor. No, no, no la encuentro muy dulce. Sí, se necesita más miel de la que había calculado. ¿Podrías darme un poco de miel? Puedes sacar de las cámaras del castillo la que necesites. Pues la señorita Cassandra me dijo hace un rato que podíamos sacar toda la que necesitáramos. Pues eso me resuelve el problema. Olid, Cur, Efi, venid aquí. Mira, Alejandro, he estado trabajando en mi voz. Un momento, un momento, ¿qué es eso? Nos dijiste que hiciéramos la masa para la tarta. Y la hicimos como nosotros sabemos hacerla. Pero la masa para una tarta de queso no puede estar hecha de este arco. ¿Esa es la masa para tu tarta de queso? Naturalmente, eso podemos tirarlo a la basura. ¡Ida enseguida al castillo en busca de miel! ¿Qué? ¿Hasta el castillo? Pero es mucho camino. ¡Es una orden del jefe de cocina! ¡Poneos en marcha ahora mismo! ¡Ya vamos, ya vamos! Creo que no debe ser tan severo con ellos. Una tarta de queso es una obra de arte y hay que ser severo. Bueno, tú sabrás lo que haces. Voy a ver a Flip para saber cómo van esos ensayos. Es inútil, es inútil. Me doy por vencido. Cada vez que lo intento, pierdo el ritmo. ¡Va, más, inténtalo una vez más! Pero, ma, ya hace dos horas que lo estoy intentando. ¿Y qué es lo que crees tú que te falla? ¿Qué harías tú si tuvieras cien pies? Así no hay quien baile flamenco. Los pies se me enredan y no sé qué hacer con ellos. No, no, ya le puedes decir a Flip que se busque otro bailarín. Pero, Carlos, esta es la única oportunidad que tienes de bailar ante una reina. ¿Y eso de qué me va a servir? Eso no lo sabrás hasta que hagas la prueba ante Flip. Bien, lo intentaré. Así me gusta. No es bueno darse por vencido tan pronto. Me interesa mucho que Flip salga bien de su prueba. Gracias, gracias, gracias. Con eso basta. Estás contratada. Hola, Flip. ¿Cómo van las cosas? Bastante bien. Creo que tendremos un buen espectáculo. Ya has podido ver el baile de la amiga mariposa. Y ahora las bonitas canciones de la amiga Claude Hilde. Perfecto. Ahora Sonny nos recitará la bienvenida. Para nosotros los insectos de la pradera es un gran honor. Un gran honor... el recibir a vuestra majestad nuestra pradera. Bien, Flip. Debo decir que lo que he visto hasta ahora me gusta mucho. ¿Qué viene después de esto? ¿Qué pregunta? Por supuesto, mi solo de violín. Hace mucho que espero. ¡No, no, 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 por favor! Maya, dile que eso es imposible. No, Tecla es una de las nuestras y tiene derecho a participar. Gracias, Maya. Tu sentido artístico es excepcional. Entonces todos pueden participar. Ya lo has oído, Carlos. ¿A qué estás esperando? Lo malo es que no tengo confianza en mí mismo y cuando pienso en su majestad... No seas tan tímido y empieza. Además tienes tiempo hasta mañana y así puedes ensayar mucho. Bien, lo haré. Voy a poner todo mi empeño. Antes de que se haga un lío con sus pies iré a ver lo que hacen las hormigas. ¡Atención, todos! ¡Presente en armas! Os juego, majestad. Ahora yo soy la reina, ¿eh? ¿No tenemos que ensayar el cañonazo de bienvenida? Así es, quiero ver esos saludos. ¡Adelante! ¡Prepáralos todos! ¡Apunten fuego! ¡Esto no me gusta! el cañonazo de bienvenido ha salido muy bien por la vista aquí va todo perfectamente podemos estar satisfechos porque la fiesta será todo un éxito así que según me han dicho todos los preparativos para la ceremonia marchan bien ¿no es así? eso es lo que la reina y yo esperábamos de ti Maya todo el mundo ha trabajado mucho y han colaborado muy bien entonces la ceremonia se celebrará como estaba planeada eso es algo que me tranquiliza mucho porque su majestad es una mujer de lo más correcta mejor dicho, demasiado correcta un poco de miedo sí me da el pensar en mañana pero estoy muy contenta yo también estoy muy cansada Maya, Maya, ¿dónde estás? por favor, despierta, Maya no me oyes ay, perdónenme, pero tenía un sueño muy profundo su majestad Libby Traum y su séquito han adelantado el viaje lo que quiere decir que tenemos que preparar la ceremonia de recepción ahora mismo eso sí que va a ser difícil Willy, Willy, vamos, despierta es muy típico de Libby Traum al presentarse cuando le vienen ganas nada vamos a ganar quejándonos dime si ayer limpiaste el polvo de las rosas puedes ver por ti misma cómo brillan todas las rosas sí, están muy bonitas buenos días, Maya, buenos días se ha levantado temprano, ¿eh? así no habrá que ir a despertarles tenemos que adelantarte del programa ¿qué es ese ruido? una tormenta, una tormenta hay una tormenta sí, sí, es una tormenta Maya, Maya, lo he conseguido mira ¿no tenía yo razón, Carlos? he estado ensayando toda la noche pues te deseo toda la suerte del mundo, amigo mío los efectos de luz de la luciana son muy buenos no, es una tormenta, Carlos son relámpagos iré a ver cómo le va a alejar en la cocina uy, ¿qué has preparado? sabes, Maya, con la miel del castillo el sabor de la tarta es inmejorable ¿ahora qué pasa? sabía que acabaría lloviendo tengo que poner a salvo la tarta si sigue lloviendo, si se estropeará la fiesta yo siempre podría comerme la tarta estoy soñando o está empezando a llover menos no, no, tengo razón, está parando de llover pero el cielo sigue algo encapotado oh, no en las flores se han formado charcos de agua señorita Cassandra, espere señorita Cassandra no puede pedirle a su majestad que venga otro día eso es completamente imposible, Maya no lo comprendes pero si está a punto de llegar así es, dentro de un par de minutos la reina estará aquí ahí está Libby Brown nuestra reina viene a darle la bienvenida sed bienvenida majestad y muchas gracias por vuestra visita ¿a qué esperas? vamos, comienza la ceremonia de bienvenida de su majestad la reina ¡nuestro saludo de bienvenida! dispara, dispara, dispara visita ¿pero qué haces? vamos todos preparados para el desfile ante su majestad majestad, ¿queréis pasar revista a mis soldados? no mueve por favor majestad pero ¿qué diablos haces? Deja de hablar y venga aquí. ¡Que empiece la función! ¡Vaya, date prisa! Sí, yo me encargo de todo. Vamos a presentar a vuestra majestad un pequeño programa de festejos. Ya veréis cómo os gusta, majestad. Estoy muy tranquila. Damos comienzo a nuestro humilde programa con la esperanza y el deseo de que vuestra majestad se entretenga un rato. Vamos, Sonny, el discurso de la bienvenida. Sí, ya voy. Para nosotros los insectos de la pradera, majestad, es un gran honor. Bueno, estamos muy contentos de teneros con nosotros, majestad. ¡No! Y ahora la primera bailarina de la pradera, Madame Mariposa. ¡Luces! ¡Pero qué haces toda manchada de barro! Sí, me he caído en un charco cuando venía hacia aquí. ¡Uy, Dios mío! Bueno, baila, 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 ¡música! ¡Oh, Pepe, ¿qué le pasa? ¡No! Esto es horrible, ¿no se da cuenta de que ha estropeado mi acto? Tendréis que perdonarme un momento, majestad. Quiero ofrecer a su majestad un refresco. No me he olvidado. Majestad, ¿nos hacéis el honor de tomar un poco de miel? Y ahora, majestad, un número de flamenco. ¡Olé! 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 ¡Te está bien empleado! ¡Olé, olé, 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 olé! ¡Ah! ¡Ay! ¿Puedo servir ahora? Sí, sí, date prisa, a ver si salvas la situación. ¡Ay, si salvas la atención! ¡Ay, si salvas la atención! ¡Ay, si salvas la atención! ¡No! ¡No! ¡No se desmaye ahora! ¡Mi gran obra maestra que tanto trabajo me ha costado realizar! ¡Esto es desesperante! ¡Oh! ¡Oh! Quisiera saber qué más nos puede suceder. ¡Ay! ¡Alto! ¡Alto! ¡Alto estaos ciertos! ¡Sí, alto! ¡Hey! ¡Oh! Bueno, no sé qué puedo deciros para que nos disculpéis, majestad. ¡Jamás me había divertido tanto! El hecho de mirar su cara vale diez frascos de la mejor miel. ¡Ay, Dios mío! ¡Espero no haber perdido la razón! La ceremonia que me preparaste fue la cosa más divertida de mi vida. Pues me alegro mucho, creí que estabais muy enfadada por todo lo que pasó. Te digo que nunca me había divertido tanto, pequeña. Dice el refrán, un final feliz es una historia feliz. Estoy de acuerdo. Propongo que elevemos nuestras copas en honor de su majestad la reina. ¡Larga vida, su majestad! ¡Larga vida, su majestad! La próxima historia, amiguitos, empieza con una densa niebla que asusta a todo el mundo. También asusta a todo el mundo el que dos guardias se apoderen de Maya y la lleven al castillo. La reina quiere ver a Maya. La reina también quiere ver a Willy. Pero para qué, amiguitos, para qué quiere ver la reina, a Maya y a Willy. ¡Ya lo veréis!